Muy buenas noches, ¿cómo están amigos de Fútbol Connect? Bienvenidos a un programa más de tu talento en Fútbol Connect. En esta noche, como siempre, queremos dar a conocer el talento joven, el talento que hay en nuestro país y también, ¿por qué no decirlo? Ahorita tenemos una entrevista internacional, tenemos una invitada de lujo que actualmente se encuentra en Estados Unidos y está con nosotros aquí esta noche. Nos va a comentar sobre su experiencia y el talento que tiene desde sus inicios hasta el día de ahora. Como siempre, como lo decía Fútbol Connect, tratando de dar y resaltar el talento que tenemos en nuestro país, con nosotros está Briana Figueredo. Briana, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Rodrigo. Muchas gracias por esta entrevista y bienvenidos los que se están viendo esta transmisión. Claro que sí, Briana. Comentanos actualmente dónde te encontrás. Actualmente estoy en Washington, D.C., en Estados Unidos, jugando para un equipo del área. Muy bien. ¿Ya desde qué tiempo estás en Estados Unidos, Briana? Comentanos para que la gente conozca en este inicio del programa, ¿quién es Briana Figueredo? Bueno, inicié yo a mis ocho años a jugar fútbol justamente acá porque nací en Estados Unidos. Entonces, luego es cuando me mudé a Bolivia y ahí surgieron todo, o sea, las escuelas, los equipos nuevos y demás cosas. Pero ahora se dio ya que la pandemia, medio que se hizo imposible que nosotras entrenáramos. También actualmente estaba jugando para el equipo 10 Strongest Femenino y yo creo que doy una prioridad enorme a ese equipo, ya que lo siento más como una familia que como equipo. Entonces, como se paró el fútbol boliviano, entonces decidí venirme a un equipo de acá que se llama Brick Elite Soccer para que yo pueda mejorar mis condiciones y para que no pierda el ritmo y para estar haciendo. Muy bien. Me estás diciendo que empezaste a la edad de ocho años, ¿no es cierto? Que naciste en Estados Unidos. ¿A qué edad específicamente viniste a Bolivia y en qué club comenzaste a jugar o practicaste también para continuar con este deporte? Bueno, con la pasión que es el fútbol. Bueno, a mis ocho años yo ya jugaba de arquera y de jugadora hasta mis 11 años, por ahí que me he mudado a Bolivia, donde el deporte me chocó un poquito ya que no había tanta esa énfasis del fútbol femenino desde muy niña, sino lo tomaban más en serio para las mayores. Entonces, como yo vine de un país donde lo manejaban bastante el fútbol femenino para niñas, fue difícil al principio y me uní al equipo de mi colegio y pude jugar pluris ahí. Y bueno, la entrenadora era Esdenka y otra también que se llamaba Fátima. Y tuve la oportunidad de, como ellas eran un poco más mayores, ellas jugaban en la FLP. De esa manera me pudieron fichar y hacer jugar también en la FLP para gimnasio y esgrima. A la par también me invitaron a una selección paseña desde muy pequeña. Y también yo siempre estaba buscando escuelas y siempre mejorar mi fútbol, que también me puse a entrenar con los varones. Muy bien. También me comentabas que formaste parte del Club de Estrongues. También me dijiste previamente durante la semana cuando estábamos conversando que entrenabas con los varones. Eso es verdad. He entrenado en dos oportunidades, una en el complejo y la otra en la yungas durante mi carrera futbolística con los varones, ya que no había un equipo femenino ni una escuela solamente para mujeres. Entonces tuve que entrenar en la Chumani como el 2015, por ahí. Y en la yungas se entrenaba el 2017 o 18, si no me equivoco. Y claro, o sea, todo fue por la pasión que tengo y por mejorar. Claro que sí. ¿No te sentiste un poco rara, Oriana, entrenando con los varones? O los varones también no se sentían raros con vos, porque bueno, ver entrenar a una dama con varones a veces no es normal, ¿no es cierto? En épocas en las que me estás mencionando no era normal. Hoy en día sí, porque el fútbol femenino ya tiene fuerza en nuestro país. Bueno, sí, yo les cuento una experiencia, sí. En la FLP, el año 2018 o 2017, yo jugaba a FLP con la escuela de cracks. Y yo he jugado un partido, partido oficial. Y como yo era arquera en ese entonces, entonces yo entré de arquera. Entonces eran más los nervios, pero como ya los fui conociendo a los chicos, entonces me dijeron que no pasaría nada si me meten gol y todo eso. Entonces yo creo que ese fue, digamos, el momento en el que más nervios tuve, ya que era, digamos, un fútbol competitivo. Pero luego de entrenar con chicos, a medida que ha pasado el tiempo, tenía como más confianza, pero al principio, obviamente los chicos siempre quieren hacer su juego, y sus cambetas y demás cosas. Pero no hay nada más lindo que demostrar lo que puedes dar y lo que tienes. ¿Alguna experiencia que recordés al entrenar con los chicos? Claro, es diferente que entrenés con damas a entrenar con varones. Lo vuelvo a decir nuevamente. Me imagino que durante ese transcurso has de haber tenido muchas experiencias. Pero ¿podrías comentarnos alguna que vos recordés de aquella época? Bueno, sí. Al principio como que cuando decían, como escogen parejas, y todos se hacían así a un lado y me dejaban ahí solita. Y yo, ya, bueno. Esa fue una. Luego también hicimos un intercambio de regalos. Y a mí también me tocó con el profe, digamos, porque nadie me quiso escoger porque solo era mujer y demás cosas. Pero más que todo estamos potenciando el fútbol femenino en el país. Y yo creo que es un gran, gran, digamos, proceso de crecimiento que estamos logrando en las mujeres. En la transición que tuviste de irte de Bolivia, entrenar en Bolivia, también jugar acá en nuestro país, a irte a Estados Unidos, ¿hay una diferencia bastante grande? ¿Cómo es el nivel a comparación nuestro? Bueno, voy a ser totalmente sincera. Yo creo que en Bolivia más refuerzan la parte física, la parte de la fuerza. Yo les estoy hablando sobre una experiencia propia, ya que también yo estoy entrenando con un equipo que es reconocido y es el mejor del país, que es bien strong. Esta comparación del fútbol de Estados Unidos, yo creo que es algo más técnico y táctico. Y bueno, eso es lo que veo de diferencia en esta época. Claro que sí, me imagino, ¿no? En la transición te ha debido haber costado algo en comparación de nuestro fútbol con el de allá. ¿Cuál es la diferencia en lo personal que notaste? ¿Y qué fue lo que más te costó en lo personal, en los entrenamientos, quizás seguro, algo táctico? Sí, noté hartísimo que en Bolivia siempre nos hacen practicar como que lo técnico, como técniquitas y el manejo del balón con los pies y demás cosas, algo más fuerte. Y acá, en la experiencia propia, no nos hacen resistencia. A veces, solo muy pocas veces hacemos velocidades, algo que en Bolivia es sumamente importante y siempre lo hacemos en los entrenamientos. Claro que sí. ¿Crees, Briana, que practicar este deporte, en especial para una dama, es difícil, es complicado, o qué le ves tan bien, ¿no es cierto? Siempre en el camino sucede algo, uno se topa con algo difícil en el camino. En el caso tuyo, en lo personal, ¿qué crees que sería? Bueno, yo creo en igualdad de género que las mujeres podemos hacer lo mismo que los hombres, solo que es un poquito más difícil para nosotras mostrarnos más, ya que no tenemos el apoyo que les dan a los hombres. Y eso es lo único que nos choca con nuestra carrera y con lo que podemos hacer. Pero luego, si se va por una carrera así totalmente personal, yo creo que es totalmente lo mismo, ¿no? Y obviamente que no es difícil si vos te lo propones, solo el interés en el que le ponen las federaciones. Además, la sociedad igual influye hartísimo. Entonces, yo creo que ese es el único problema. Queda más que demostrado que en nuestro país hay bastante talento femenino en el fútbol. Estamos aquí en esta noche con una representante de nuestro país, Bolivia, y también un gran talento que tenemos, como lo dice nuestro programa, ¿no? Tu talento en Fútbol Connect. Pero, Oriana, me estabas comentando que en tus inicios jugabas de arquera. ¿Actualmente de qué posición jugás? Carril derecho. Carril derecho. ¿Eso llegaría a ser lateral derecho? Sí, lateral derecho. Lateral derecho. Muy bien, Briana. ¿Cuál es, qué es lo que más te ha costado o qué pasó, qué sucedió en el transcurso de tu carrera para ser arquera logré ser jugadora actualmente, como mencionabas, lateral derecho? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? Me da un poco de vergüenza contar esto, pero les cuento. Bueno, la cosa es cuando me he probado al Tigre, me he probado. Jugaba siempre como era menor. Tenía como unos 13, 14 y 15 años cuando me tomaban en cuenta para equipos mayores. Entonces, yo podía jugar para la Sub-15 y para la Sub-19 en varios equipos. En la Copa Nissan, en Pluris y en la FLP igual. Y como te comento, en la FLP de los varones. Entonces, ahí siempre variaba. Era arquera jugadora. Y yo, cuando fui a las pruebas, yo me he probado como arquera. Entonces, cuando nos seleccionaron y todo, una semana estuvimos entrenando y me fracturaron la muñeca. Y de ahí, no sé nada del arco. Guau, o sea, que en el transcurso de ser arquera, te lesionaste. Te lesionaste y eso te impidió volver al arco. Sí, o sea, no pasó ni una semana de que estuve entrenando. Así todas estábamos, pues, con la ilusión de entrenar para el Tigre y demás cosas. Ni una semana pasó. Fue una pelota dividida y alguien me pateó en este huesito de acá y me lo fracturé. ¿Y cómo superaste, Briana, esa lesión de ese momento? ¿Cómo fue tu angustia? Porque, bueno, un jugador o una jugadora nunca quiere vivir una lesión. ¿Por qué? Porque la lesión los obliga a estar parado dentro del campo de juego. Muchas lesiones pueden tardar dos semanas, no lo sé, quizás meses o hasta años. ¿Cómo te sentiste en ese momento, Briana? Y, bueno, tuviste que decidir ya ser jugadora y, bueno, salir del arco. Claro, tanta decisión propia no fue. Bueno, cuando yo me lo fracturé, dije, pucha, no tengo que seguir. Así que lo hice así y lo dejé así de un lado hasta que terminé, pero luego no podía ni alzar ni una tapita. Entonces, de verdad me dolía mucho. Entonces, yo seguía entrenando porque había esa diferencia de entrenar con todo el plantel y yo hacía uno extra que era parte solo con arqueros. Igual del Tigre. Era una escuela solamente para los arqueros que forman los equipos del Tigre. Entonces, yo iba a ese en las noches y no hacía mucho por lo que me dolía. Pasó una semana y le dije a mi papá, no, me duele mucho. Entonces, me llevó al médico y ya me pusieron férula y demás cosas. Yo hablé con mi profesor y yo le dije, no quiero parar, no quiero parar de jugar, por favor, ayúdame. Y me dijo, bueno, hasta que te cures puedes ser jugadora. Obviamente, cuidándome la muñeca. Entonces, llegó al punto donde yo ya estaba bien y me dijo, ya, ¿qué quieres hacer ahora? Y yo estaba en esa decisión muy difícil, ¿no? por lo que me gustaba hacer las dos. Y me acuerdo que me dijo, ya va a ser decisión propia porque juegas bien en los dos y yo no me hago problema en lo que tú decías. Pero personalmente, pienso que tienes mucho potencial como jugadora y demás cosas porque además, en esa época teníamos también muy buenas arqueras. Obviamente, lo fueron dejando algunas. Entonces, como que él veía esa oportunidad para mí, para estar como de tu lado y demás cosas. Entonces, yo dije, bueno, voy a tomar ese camino y ahora es lo que hago. Bueno, entonces, así como nace la jugadora, la lateral derecha, en realidad, Oriana Figueredo. Pero en el transcurso, Oriana, de tu lesión que me estás contando, ¿cuánto tiempo estuviste haciendo trabajo reducido? Porque me estás diciendo que no querías dejar de entrenar y dejar de jugar. ¿Cuánto tiempo duró en sí tu lesión para que puedas ya jugar como se debe, ¿no? Entrenar ya un poquito más fuerte ya con el resto del equipo. ¿Cuánto tiempo fue la recuperación de tu lesión? La recuperación en sí fueron como de una o dos semanas. Yo no podía ir a los entrenamientos de los arqueros, pero sí podía ir del primer plantel ya que no hacíamos nada con la mano, pero ponte cuando nos hacen hacer como flexiones y demás cosas. Mi profesor me decía está bien, si no te sientes cómoda o te duele, lo puedes dejar, pero seguía haciendo todo y no hacía tanto reducido, sino seguía con las mayores hasta cierta parte, ¿me entiendes? Lo que puedo hacer hacía. Claro, con tal de no dejar, como yo lo decía, no dejar de entrenar o practicar, que es lo más doloroso para un jugador que surge una lesión y lo deje fuera de la cancha. Pero comentame, Oriana, en la posición en la que jugás, ¿qué es lo más difícil que te ha tocado superar, enfrentar? Porque el carrilero derecho tiene que subir y bajar constantemente, tiene que estar subiendo y bajando cuando vayan al ataque también y regresar a defender. ¿Qué es lo más difícil que te ha costado, Oriana, en esa posición? Yo creo, la experiencia propia que es mucho, ay, perdón, se me olvidó la palabra, mucha resistencia, lo cual yo no tengo. Eso. Es la resistencia, entonces. Puedo trotar muchos minutos, pero ya que el juego es veloz y demás, eso sí, me mata. Entonces, eso es lo que tengo que reforzar. Para que la gente que está mirando la entrevista, Oriana, conozca, ¿cuántos años tenés? Tengo 18, cumplidos. 18, bastante joven y ya jugando en el exterior. Contame, ¿cómo es que se da esta oportunidad, bueno, de Bolivia, irte a jugar al exterior? Claro, nos estás contando al inicio que naciste, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, luego viniste acá a Bolivia, y bueno, ¿cómo se da el retorno donde estás jugando actualmente ahorita en el equipo en el que jugas? Bueno, más que todo, quiero decir, digamos, a la gente boliviana que yo solo quiero reforzar mi propio fútbol para volver mejor que nunca, ya que yo conozco cómo se juega acá, conozco los campeonatos, conozco a muchos equipos y el anterior año solo vengo por temporadas para ayudar al equipo, pero para que también me ayuden a mí entrenando, pero esto se dio por más que todo la pandemia, porque yo estaba esperando a que haya un campeonato de la FLP en La Paz, y fue en La Paz este año, pero al final, como dijeron que no iba a haber, yo he hablado con un entrenador perdón, que tengo en, se llama el lugar Arlington, en Arlington, entonces siempre estoy en contacto con él y él es el que me consiguió este equipo, entonces me dijo para que no pierdas tu ritmo, tú te vienes a cada una temporada, y bueno, un año se dividen cuatro temporadas. Muy bien, entonces Brianna, ¿cómo son los entrenamientos? Coméntame, entrenar de lunes a viernes, ¿en qué horario? ¿o cómo están haciendo para asistir a los entrenamientos allá en Estados Unidos? Bueno, por temas del COVID solo estoy entrenando tres veces a la semana, pero en los fines de semana ya son nuestros partidos, entonces los entrenamientos yo creo que por ahora yo los veo no bastante fuertes, pero tampoco tan poco leves ya que jugamos los fines de semana. Muy bien, ahora, adelante Brianna, te escucho, adelante. Y bueno, tampoco creo que lo hacen dividido, no somos muchas por ahora, solo más las que juegan por el tema del COVID, pero sí cumplimos con todas las medidas de bioseguridad. Importante, ¿no es cierto? Cumplir con todas las medidas de bioseguridad para evitar contagiarse. Nosotros hemos tenido varios programas Brianna durante este tiempo y nos comentaban los directores técnicos y los jugadores también que actualmente han vuelto a los entrenamientos acá en Bolivia y nos decían que hay que seguir cuidándose porque es lamentable para un jugador imagínate entrenar dos semanas, tres semanas, prepararte para un campeonato y a la hora del partido en la prueba rápida te toque o te salga que sos positivo imagínate el esfuerzo de querer volver a las canchas y que te toque estar enfermo del COVID es bastante doloroso para los jugadores entonces todos tienen que cuidarse y seguir con las medidas. Eso es importantísimo yo creo porque en sí que vuelva todo a normalidad no significa que ya no haya el COVID entonces es importantísimo que nos hagamos las pruebas así evitar contagios y muertes y malestar porque en sí es para todo el mundo. Claro que sí. Ahora Briana comentanos de lo personal también aparte de practicar el fútbol ¿también estás estudiando? Sí estoy estudiando en una voy a entrar recién administración deportiva en una universidad que se llama Liberty que es de acá. Muy bien ¿hace cuánto tiempo saliste del colegio? ¿el año pasado? En realidad este salgo ¿a este año? Sí ¿y cómo has hecho para compaginar los estudios con el entrenamiento? porque bueno es difícil equilibrar la balanza entre los estudios y también los entrenamientos tomando en cuenta obviamente que es importante también los estudios ¿no? tener también una carrera aparte a la carrera futbolística también que puede ser que como como lo comentaba ¿no? por una lesión pueden dejar de practicar este deporte y siempre es bueno tener una carrera en la cual uno pueda también vivir por el resto de la vida. Claro es muy importante y es algo que nuestro entrenador Ramallo siempre nos dice siempre nos intenta decir que es el sustento de tener una profesión o estudiar es muy grande y yo creo que sí tienes que trabajar por eso por lo que somos un equipo honorario por ahora entonces no hay más que tener el balance Claro que sí importante ¿no es cierto? Pero Uriana aparte de entrenar el fútbol algún hobby que tenga algún pasatiempo al que también te dediques ¿no es cierto? cuando estás fuera de las canchas o fuera de los entrenamientos ¿qué es lo que mayormente te gusta hacer estando fuera del campo de juego? La verdad es que soy un poquito aburrida no tengo un hobby pero sí voy a colegio y además lo veo muy serio ¿entiendes? porque mi horario cuando yo estaba y cuando no había pandemia ni nada es ir al colegio llegar a mi casa almorzar y salir para mi entrenamiento porque obviamente que tienes que estar una hora antes y como mi entrenamiento es lejos como si en la Yungas o en Chachicala queda una hora de donde yo vivo entonces tenía que estar una hora de viaje una hora antes del entrenamiento dos horas de entrenar y otra hora de vuelta entonces la verdad es que tampoco es que me daba el tiempo para algo ya que yo también estaba estudiando Claro que sí importante Adriana lo que nos estás comentando porque justamente te iba a decir que nos digas cómo era tu rutina diaria antes de esta pandemia acá en Bolivia de qué hora a qué hora asistías al colegio y bueno nos decís que una hora de viaje a tu entrenamiento y dos horas entrenabas y otra hora de retorno y a veces obviamente de esas dos horas de entrenamiento se extendía más por la charla al final entonces bueno más bien tengo el apoyo de mi padre que siempre me acompaña a todo lado y bueno él es el que me ayuda también a seguir con esto Entonces tu rutina de entrenamiento era en la tarde y asistías en la mañana al colegio Sí exactamente yo entro al colegio como a las 8 y salgo a las 2 llego a mi casa como 2 y media almuerzo 3 y media 4 ya estaba de ida ya mi entrenamiento y vuelvo así a las 9 así que me daba el tiempo exacto de hacer alguna tarea ducharme y dormir y tenía que levantarme temprano también O sea que se podría decir que el día de Brianna era bastante ajetreado no tenía tiempo para otra cosa que no sea el estudio y los entrenamientos y ahora esta pregunta Brianna ¿en qué en qué tiempo hacías como se dice comúnmente aquí vidas sociales ¿en qué tiempo tenías para tus amigos tus amigas no sé o salir y despejarte un momento de tu día tan ajetreado que nos estás mencionando No tenía No tenía Muy pocas veces cuando yo estaba en el colegio ahí sí puedo charlar con mis amigos más o menos calmar reflexionar y demás pero igual en los recreos jugaba fútbol igual en todos pero más que todos lo pasaba ahí con mis amigos y bueno cuando se puede igual cuando no tenía partidos los fines de semana sí iba a visitar pero no tanto porque igual pienso que el tiempo en familia es fundamental importante el tiempo en familia y también me estás mencionando que tu papá es un apoyo importante también en tu carrera como futbolista el apoyo de la familia es fundamental Briana porque bueno yo lo digo y siempre lo he dicho con los jugadores en formación los padres son importantes porque bueno si los papás no quieren que los hijos vayan a entrenar los hijos no lo hacen o sea no asisten a los entrenamientos entonces importante el apoyo de los papás y en este caso del tuyo que me lo estás mencionando sí bueno más que un apoyo es como un compañero siempre siempre me intenta aconsejar las cosas y bueno el apoyo es fundamental de una familia porque la verdad es que hasta te puede llegar a quitar el gusto solo porque te influencian bastante y sí he vivido por momentos así en mi vida pero la pasión y el amor por este deporte fue tan grande que no me he dejado entonces yo creo que lo único que queda hacer es creer en lo que quieres claro que sí y también importante como yo lo decía Briana en los estudios no dejarlo de lado porque si bueno vuelvo a mencionar a los papás porque si los papás dicen está mal en el estudio no asistís a tus entrenamientos entonces no vas no ves no es cierto entonces tienen que estudiar y bueno tratar de sacar buenas notas porque hay casos donde los papás le dicen a los niños no vayan a entrenar y quizás la ilusión de muchos niños mueren por ese motivo por eso digo yo es importante el apoyo de los papás porque sin ellos los niñitos no entrenarían y quizás no llegarían a ser grandes jugadores como tenemos grandes ejemplos jugadores profesionales realmente talentosos en lo que hacen claro como te digo pueden quitarles hasta el gusto de jugar entrenar y obviamente es una oportunidad y una puerta muy grande el deporte que pueden dar esos los padres y te digo decir que personalmente a mí como jamás me castigaron pero siempre me decían así si haces esto no vas a ir a entrenar y una vez sí me castigaron y no fui a entrenar y me ponía a llorar porque ese era mi castigo no ir a entrenar y me dolía más que todo claro que te quiten no es cierto la ilusión de ir a entrenar pero bueno también es así como muchos niños también hacen lo que tienen que hacer quizás cumplir en la casa ayudar a los papás a acomodar o bueno y luego ir a ser feliz con los entrenamientos que es lo que más le gusta pero Briana comentame cuál ha sido la mejor experiencia desde tus inicios hasta el día de ahora la más linda que recordé y bueno y recordarás por siempre uy es que tengo muchas creo no importa puedes comentarme una, dos o tres hay bastante tiempo para escuchar así que no te preocupes yo creo que lo que lo más lindo así del fútbol y lo que puedes vivir con los profesores y con las compañeras del equipo es ganar un campeonato ya que vos misma sabes cuánto has dado cuántas horas de entrenamiento cuánto esfuerzo y todo eso has tenido que dar y prioridad también al fútbol para poder salir campeonas ¿no? y y bueno yo me acuerdo cuando era muy niña te voy a decir una así de niña y otra ya cuando ya estaba más mayor una de niña me acuerdo cuando era arquera y estábamos en un campeonato era como una selección de acá entonces la final fue el final y yo estaba de arquera y tapé el gol el el gol final así y salimos campeonas y todas mis compañeras me vinieron me alzaron y así me tiraron al aire porque no era tan pesada esa fue luna de niña y más salimos campeonas y bueno la una cuando ya estaba más mayorcita también fue con el tigre con cuando salimos bicampeonas en la FLP es el primer campeonato que pudimos participar así como un equipo profesional obviamente para nosotras merecíamos el primer puesto por tanto que dábamos la verdad es que entrenamos muy pero muy bien muy excelente los sábados íbamos a trotar como las 7 de la mañana y las chicas también se rajaban para llegar al entrenamiento teniendo que estudiar y trabajar a la par que yo las admiro muchísimo por eso también y y bueno fue un un campeonato bien lindo porque además digamos de la victoria nos llevábamos mejor entre entre las compañeras y estábamos más juntas y ahí aprendes no solo a ganar y perder en equipo sino aprendes de valores y tus límites también te cuento Briana que nos llega un saludo aquí de don Roberto Tellería y dice gracias Briana por aceptar nuestra invitación y ser parte del programa es bueno conocerte y saber ese tu deseo de crecer en este bello deporte es necesario aprovechar tu talento y las oportunidades de la vida que te da para lograr tus objetivos personales en el fútbol y lo académico también sigue adelante éxitos dice hay muchísimas gracias Roberto siempre me gustan escuchar esas palabras y bueno por lo menos sé que hay alguien que cree no claro que sí Briana como no por algo estás aquí no es cierto el programa lo vuelvo a decir tu talento en Fútbol Connect porque sos una chica bastante talentosa en este deporte así que vamos a continuar con la entrevista ¿cómo hace Briana para mantenerse en forma? ¿cómo hace Briana? porque no es solamente los entrenamientos sino también hay algo importante que le llaman el entrenamiento invisible que es la dieta hay que tratar de cumplirla y yo entiendo también todos los jugadores tienen unos deseos en lo que quieren comer a deshora por ejemplo no sé una hamburguesa comer comida que no está permitida dentro de la dieta en el caso Briana ¿cómo hace para mantenerse en forma? bueno yo la verdad es que no hago una dieta estricta yo como lo que me dan o sea mis papás o si no yo cocino pero yo hace más o menos un año y medio yo ya corté digamos el fideo y el arroz ya no como ninguno de esos dos si no lo cambio por ensalada pero obviamente sigo comiendo carne pollo y eso intento tomar más agua que jugos y todo o sea intento quedarme o sea saludable en pocas pero obviamente tengo algunos deseos como chocolate que me gusta me gusta bastante el chocolate sí sí pero no lo como mucho como una vez a la semana y igual tengo mi día de que pueda comer lo que quiera que puede ser viernes o sábado bueno entonces los dos días permitidos para Oriana es el viernes o el sábado y qué comida Oriana comentanos qué comida es la que te da el gustito de comer en los días permitidos para vos pizza pizza y chocolate y el chocolate sí entonces se podría decir que Oriana trata de mantener la dieta estricta pero bueno para tratar de mantenerse en forma sí intento intento lo más que puedo pero sé que cuando entreno ahí lo doy todo así así me sienta tranquila conmigo misma de que ay comí mucho qué hago así y también importante aparte también el entrenamiento de manera personal antes de asistir como me estás mencionando tu rutina diaria también tenías entrenamiento extra por ejemplo quizás fuera de los horarios con el equipo importante también tratar de entrenarse de manera personal porque eso es un plus que tienen todos los jugadores no solamente con el equipo sino también quizás tenés alguna debilidad y lo tratás de hacer de manera individual para bueno que se vuelva la fortaleza sí yo creo que que tienes que entrenar aunque nadie te vea yo siempre intento hacer tiros al arco cuando tengo alguna cancha disponible y cuando no si hago flexiones y intento sacar digamos en esta pandemia más que todo me costó entrenar en casa pero uno puede con el material que nos daba nuestro profesor el 1 de mayo del tigre yo sacaba algunos ejercicios que realmente me hacían así sudar y los hacía en la mañana para que descanse un poquito como saludable y en la tarde ya lo vuelva a reforzar un poco más además igual hacía unos entrenamientos con el balón con mi pared y velocidades en el espacio que podía porque no hay de otra y yo creo que mantenerse en forma igual es igual es difícil ¿no? pero pero como te digo quiero tanto este deporte que es por eso claro que sí es esencial mantener el estado físico pero dejando un poco de lado el fútbol Brianna si no te hubieras dedicado a este deporte tan lindo como es el fútbol tuvieras o tuviste en algún momento algún otro deporte como segunda opción uno siempre en el colegio practica varios deportes aparte del que le encanta tanto que es el fútbol o quizás en el transcurso también del pasar de los años uno descubre otro talento que quizás en tu caso tuviste alguno o solamente desde el comienzo te dedicaste y dijiste a este deporte me quiero dedicar como es el fútbol bueno yo hacía natación ni atletismo a la par en natación si me gustaba pero no me iba tan bien o sea fui a pluris y demás pero tampoco es que me haya ido tan bien pero en atletismo si tuve la oportunidad de de representar a la selección pasé en tres años consecutivos cuando tenían mis doce minutos creo entonces desde mis doce estaban ambos equipos y ya me gustó el fútbol tanto y ya tampoco me daba el tiempo de entrenar para ambos por lo que se chocaban las horas entonces ya lo dejé el atletismo también pero también es importante el atletismo porque te ayuda bastante o quizás me imagino también lo que aprendiste en el atletismo lo has aplicado también en el fútbol sí eso sí me corregían varias cosas como como debería partir como debería correr como debería saltar y yo creo que aspectos chiquititos y detalles mínimos hacen grandes cosas logran grandes cosas claro que sí te cuento que nos llega otro saludo aquí también al programa dice Johnny Junior Condori saludos desde Millares Potosí Briana a seguir demostrando en el exterior mucho éxito sos la mejor dice qué lindo saludos hasta Potosí un saludo también para Potosí que está pendiente a esta entrevista entonces Briana te cuento recién me acabo de dar cuenta que hoy es Halloween Halloween también es sábado y hoy es sábado también uno de tus días permitidos para comer entonces eso significa doble chocolate sí ya me comí uno chiquitito pero quiero un poco más más tarde bueno me imagino que después de la entrevista ya debes tener tus chocolates listos ahí para comer sí acá no sé si conoces los s'mores que es galleta marshmallow y un chocolate ya y otra galleta así como sándwich lo metes al microondas y el marshmallow se hace grande así eso es delicioso eso quiero después bueno eso te está esperando entonces luego de la entrevista Briana sacando también tu talento como futbolista tenés algún otro talento no sé como bailar cantar contar chistes no sé algún otro talento aparte del futbol no sé sinceramente si ya sea cantar o bailar no no canto para nada quizá bailar y ya digamos sea algo pero tampoco es que sea la mejor en eso contar chistes no sé me considero chistosa nomás pero tanto tampoco es un poco tanto y ¿qué más? me gusta todo el día vivo ocupada todo el día bastante ocupada ah bueno eso sí me gustan así los negocios y como mi papá es así un empresario entonces me encanta acompañarlo cuando tenga tiempo ver lo que hace y la verdad es que también me fascina muy bien entonces ahí también tendrías otro talento quizás también aparte del fútbol Carlos Rojas dice saludos desde Chile amigos también nos están mirando desde Chile y mandan saludos también para vos Briana saludos hasta Chile mil gracias mil mil gracias bueno Briana también para continuar con la entrevista quiero que me comentes sabemos que cuando se ganan los partidos todo es alegría todo es fiesta todo es alegría canto baile pero también cada jugador tiene su manera personal de cuando se pierden los partidos superar y dar la vuelta a la página en el caso tuyo ¿cómo hace Briana para superar un partido que quizás no se dio el resultado como lo esperabas? ¿cómo das la vuelta a la página y te levantas al día siguiente para continuar entrenando? bueno yo creo que ganando o perdiendo algún partido siempre te va a ganar vas a ganar experiencia entonces el momento que perdemos un partido importante obviamente que uno se siente mal porque lo ha trabajado tanto y para perderlo no da pero yo creo que en ese momento tienes que decir ya tengo esta experiencia de perder y no la quiero volver a sentir y así en un próximo partido lo puedes hacer mucho mejor quizás o animar a las compañeras también para que no caigan en lo mismo cuando vas a jugar Briana cuando estás jugando algún partido ¿te gusta que alguien en especial vaya a verte jugar? ¿te sentís cómoda cuando te está viendo no sé tu papá algún familiar o quizás algunos amigos o amigas o te gusta mejor jugar sin que alguien conocido te esté mirando? me siento más cómoda cuando mi papá está mirándome porque siempre me acompaña pero lo único que un poquito me pone nerviosa es cuando me empieza a gritar por no hacer las cosas bien y me pongo un poquito nerviosa ¿no? pero luego solo me gustaría que mi familia me vaya a apoyar así totalmente porque siempre igual iban a mi partido y antes de un partido igual tengo un proceso larguísimo porque o sea no sé pero es personal para mí si cae digamos sábado el partido tengo que estar en cama como que a las 8 el viernes para que duerma a las 10 entonces me cuido así hartísimo no quiero salir no quiero saber nada nada de celulares nada de nada solo enfocadísima en lo que voy a hacer mañana y en la hora que me tengo que despertar y ponte que cada 30 minutos desde las 4 me despierto así no está oscuro así y cada vez me despierto cada 30 minutos hasta que sea la hora y digo ya así me ducho estoy súper limpia me siento súper bien llego a los camerinos me pongo crema aseguro que todo esté así perfecto y hay un video de motivación que veo siempre antes que es uno de Azcar Gorta que me encanta y que siempre busco así pero no he encontrado uno igual que es una charla motivacional que le dio a la selección boliviana y es algo que me encanta hacer y bueno le agradezco al señor ver una oportunidad más un día de vida y así pueden entrar tranquila al partido importante conocer también Briana tu proceso como lo decís un proceso personal porque todos los jugadores tienen un proceso diferente otros quizá tienen miles de maneras ¿no es cierto? de enfrentar su partido diario y en el caso tuyo me estás mencionando que lo haces de una manera personal bastante estricta y también bastante importante y te ayuda mucho se podría decir que estás concentrada personalmente un día antes y lo haces en casa también me comentabas que dejas el celular de lado porque bueno es obvio que uno sabe que teniendo el celular en la mano quizá ni siquiera pudiera llegar a dormir estando ahí mirando buscándole charla a alguien y no puedes dormir pero importante y bastante enfocada Briana un día antes de cada encuentro sí es muy importante para mí yo hacía eso bastante cuando tenía equipos en la FLP y también en otro torneo que tuve con la sub-19 que la ganamos como se llamaba Copa WAF y la verdad es que igual me fue bien entonces sabía que ese proceso funcionaba para mí y eso es lo que hacía importante y interesante también conocer esa faceta de Briana y en lo personal también pero también comentame Briana qué objetivos te gustaría llegar a alcanzar en este deporte qué objetivos te gustaría lograr en este ámbito futbolístico bueno más que todo yo quiero formar parte de una selección boliviana y si no se ve en Bolivia quizás cae en un equipo que se llama DC United que también estaba Jaime Moreno y Echeberry y fuera así de lo futbolístico también quisiera administrar un equipo de fútbol en un futuro ya cuando tenga una profesión y lograr el crecimiento del fútbol femenino entonces se podría decir que la tiene Briana bastante clara no quiere desviarse del fútbol así no llegar a continuar con su carrera como futbolista queda más que claro que algo ligado al fútbol vas a continuar haciendo por el resto de tu vida sí yo creo que realmente es mi pasión y sería un sueño trabajar en un club o en un equipo enfocadísima solo con el fútbol muy bien te cuento que también está llegando saludos aquí de una colega de nosotros de Fútbol Connect que también está pendiente de la entrevista ella es Silvia López dice saludos Briana muchos éxitos también muchas gracias Silvia igualmente bueno Briana te cuento que ya llegamos a la parte donde tengo algo preparado que también vos me mandaste durante el transcurso de la semana tengo aquí todas las fotografías vamos a verla una por una que la tengo aquí lista para ir mostrándola bueno ahí estamos apreciando una de ellas podrías comentarme qué equipo es y en qué año fue tomada esta fotografía este este campeonato no lo jugué hace mucho fue el anterior año sí ajá fue el 2019 o sea recién se llama el equipo Soccer Everyday es un equipo que jugamos partiditos de futsal fue fútbol de 7 y lo ganamos jugamos como unos 3 meses y la verdad es que me llevé súper muy bien con las chicas porque en ese área vivían más gente hispana entonces como nos entendíamos como a veces hablábamos en español y demás cosas entonces me entendía súper bien y teníamos una misma personalidad bueno vamos a continuar con las fotografías aquí te vemos con una medalla es del mismo campeonato del anterior foto sí ese ese es el lugar donde jugó también vamos a continuar entonces viendo las demás fotografías bueno aquí creo que veo una Oriana en niña bastante bastante niña ¿cuál sos de la fotografía de Oriana? no logro reconocerte la del medio la del medio la que está con la colita sí abajo ¿cuántos años tenías en esa fotografía? creo que ocho o menos quizá esa foto esa foto es en Estados Unidos entonces sí esta foto es acá vamos a continuar bueno y aquí te vemos en la faceta con el uniforme de Die Strongest sí fue fue el segundo año entrenando con el Tigre y y como te digo en el campeonato no no solo es la victoria sino es esa felicidad mientras entrenas el compañerismo los valores y lo que puede llegar a cambiarte la vida del fútbol es increíble aquí vemos también otra fotografía con el balón sí eso ya es la cancha de de la FLP y yo ya estaba ahí jugando un partido ¿cuántos años tenías Oriana aquí? acá sí diecisiete diecisiete bueno dieciséis no fue bueno fue tomada no hace mucho entonces esta fotografía sí no fue no creo que dieciséis a diecisiete años aquí también vemos otra y esto es esta es la actual esta es la actual entonces recientemente esta fotografía allá en Estados Unidos sí ese es el equipo que conformo ahora aquí también vemos otra del tigre y aquí también te vemos en esta fotografía también tomada allá en Estados Unidos es también del actual equipo en el que jugas sí ese es el uniforme y esa es nuestra cancha local vamos a ver hay más fotografías mira esta donde se puede apreciar con el balón de frente creo que levantabas ¿no es cierto? el balón en ese momento de la fotografía creo que le he dado el fotógrafo pero perdón a continuar bueno aquí también otra foto de diestrongues vamos a llegar ya a la parte final de la pina ahí te vemos con la fotografía también del tigre y ese es del equipo actual también sí es la actual pero es la camiseta alternativa muy bien entonces esta es la camiseta oficial y la anterior es la alterna sí entonces bueno ahí llegamos ya a la parte final de la fotografía Briana ya podemos mostrar un poquito de tu faceta ¿no? como futbolita y también hay una foto desde niña como lo mencionas prácticamente desde tu etapa inicial en este deporte sí tendría que buscar muchas más porque estuve en muchos campeonatos con All Stars y con Travel Team los que los que entienden sobre cómo funciona acá en los campeonatos y bueno igual he llegado a jugar en el estadio Hernando Siles que fue así lo recuerdo todo eso fue algo muy importante un día muy importante para mí también porque soy hincha número uno también del tigre igual siempre voy a los partidos y siempre sueño estar ahí algún día justamente que estás mencionando el día en el que pisaste el gramado del estadio Hernando Siles pero como jugadora cómo fue la emoción también me decís que ibas también cuando tienes la oportunidad de ver jugar al equipo de tus amores que es Die Strong estando en esta oportunidad pero del lado en el que todos los jugadores quieren estar dentro del campo de juego cómo fue la emoción el nerviosismo cómo hizo Oriana para bueno estar dentro del campo de juego y no desmoronarse de los nervios que siempre y la ansiedad de querer jugar estaba muy nerviosa pero demasiado nerviosa porque sabía que tenía una presión porque fueron pluris y los llevaron a toda a toda secundaria de mi colegio a ver el partido entonces todos gritaban y fue una o sea un clásico que San Ignacio y San Andrews entonces la juicina la presión fue así todos gritaban y todo pero me sentía muy bien de lo que pisé Pasto y eso fue un linda fue un día inolvidable para mí seguramente te cuento que también llega aquí saludos de Luis Andrés Sanquis un colega de nosotros también aquí en Fútbol Connect dice mucho éxito Oriana saludos orgullo boliviano que nada te detenga en tus ganas de triunfar dice muchas gracias gracias por ver la transmisión Briana ya llegando a la etapa final de esta entrevista donde te hemos conocido también en tu faceta personal en tu faceta como jugadora y también que hace Briana fuera del campo de juego podrías comentarnos desde el momento que descargaste nuestra aplicación de Fútbol Connect todos los beneficios que has podido apreciar para jugadoras como vos también y todos los beneficios que hay dentro de nuestra aplicación desde que llenaste tu perfil tu tarjeta con tus datos personales y todo lo poco que pudiste apreciar desde que la descargaste porque bueno hay bastantes beneficios menciono alguno de ellos que es subir las mejores fotos subir los mejores videos ver los resultados de los partidos en simultáneo y en el caso tuyo como jugadora que es lo que más viste positivo que ayuda ¿no es cierto? para ustedes bueno la aplicación me parece súper excelente porque uno piensa que descargaste aplicaciones y crearse cuentas es muy muy difícil pero se me hizo bastante fácil ya que los pasos estaban relativamente fáciles de seguir y me gustó hartísimo porque cuando creé mi ficha me pidieron los datos personales de qué posición jugaba en qué club es cuando pesaba y demás cosas pero no solamente es para los jugadores sino es para toda la audiencia y una vez que hice mi ficha también pude encontrar compartir mis experiencias con otros entrenadores o futbolistas o audiencia que esté ahí ver los resultados y ver algunas historias y obviamente nos une esta aplicación más que todo nos une a una a una misma pasión que es el fútbol entonces les recomiendo total así que se lo descarguen está excelente y me paso todo el día ahí bueno Briana muy bien también para ir también finalizando esta entrevista me gustaría que le des algunas palabras de aliento o algunos consejos también a las personas jóvenes como vos que inician en este deporte que también tienen el mismo sueño de triunfar en el fútbol unas palabras para todas aquellas damas que quieren dedicarse a este deporte quizás no lo hacen porque tienen vergüenza al que dirán ¿no es cierto? pero también como vos lo ha pasado y lo has vivido de manera personal algunas palabras de motivación para todas ellas sí se notan no solo para jóvenes va esto sino para la audiencia para una mujer y para varones en total porque siempre va a haber tropiezos que no los apoyan no los dejan o se lesionaron pero querer es poder es lo único que yo pude seguir con esto porque siempre he creído en esa frase que si quieres lo vas a lograr y obviamente no va a ser difícil no va a ser fácil pero en todo más bien va a ser difícil buscar equipo entrenar tener el apoyo pero yo les aseguro que el fútbol te puede cambiar totalmente la vida que no solo puedes aprender de experiencias propias sino de equipo compañerismo ustedes van a ver que el deporte es muy saludable mentalmente y también físicamente y que les va a abrir muchas otras puertas bueno Briana muchísimas gracias por compartir con nosotros en esta entrevista nosotros te agradecemos en nombre de todo el equipo de Fútbol Connect por darte un tiempito y compartir con nosotros esta entrevista y más aún te encontrás no es cierto en Estados Unidos y bueno y darte un espacio como lo mencionas tu ajetreado día o tu día bastante ocupado darte un tiempo de compartir con nosotros y comentarnos tus experiencias personales también desde tus inicios hasta el día de ahora y no nos podemos ir también sin que mande saludos a todos nuestros seguidores de Fútbol Connect y también a todas las personas que estuvieron presentes mirando este video te dejaré en pantalla Briana para que aproveches de mandar saludos a todos ellos bueno todos los que siguieron esta transmisión que capos la verdad muchas gracias por seguir esta transmisión sigan adelante sigan por sus sueños gracias por todos los que se quedaron y mandaron saludos y bueno eso muchas gracias también a Fútbol Connect por darnos la oportunidad bueno muchas gracias Oriana y bueno también te dejaré entonces que aproveches tu sábado y tu sábado disponible que te queda también para darte tus gustitos muchas gracias Briana un saludo a la distancia cuídate mucho qué importante también tener salud y sabemos la situación difícil que nos encontramos pasando mundialmente y sin salud no se puede hacer nada muchos muchos saludos Briana a la distancia un abrazo también y cuídate mucho que también tienes mucho talento para dar y también para triunfar en este deporte muchas gracias Briana Briana muchas gracias hasta luego hasta luego muchas gracias bueno llegamos al final de esta entrevista de esta manera estuvo con nosotros Briana Figueredo desde Estados Unidos compartiendo con nosotros su talento que es el fútbol obviamente y también nos podemos ir sin antes mencionarle a todas las personas que estuvieron presentes mirando este video que descarguen nuestra aplicación de Fútbol Connect de las plataformas digitales tanto como App Store y Play Store no se olviden que es bastante bastante interesante ver interactuar porque no solamente se puede interactuar de manera nacional sino también de manera internacional por personas apasionadas igual que nosotros en este deporte el registro es bastante fácil es gratuito y también la descarga es gratuita así que no pierdan la oportunidad de poder disfrutar de una aplicación dedicada netamente al fútbol y bueno estamos llegando ya a la parte final de esta entrevista yo quiero agradecer a todas las personas que estuvieron presentes mirando y estuvieron comentando también un saludo para todos ellos ya estamos llegando al final muchas gracias y que Dios lo bendiga a todos ustedes con nosotros será hasta un próximo programa el día jueves como ya lo lo iniciamos nuestro gran programa de Fútbol Connect para todos donde están las personas se puede se va a juntar no es cierto el talento joven el talento de varones y el fútbol femenino también un programa para todas las personas que quieran divertirse y pasar un rato en familia un programa familiar obviamente y también con nosotros los días sábados aquí en tu talento en Fútbol Connect muchas gracias y que Dios lo bendiga hasta luego y que Dios lo bendiga rato